Creo que será mejor que las dejes solas. No opinaré, espérame. No, tú tienes que quedarte. Deben conversar muchas cosas, ¿de acuerdo? Nos vemos, querida. Está bien, muchas gracias. De verdad no quise molestarte. Lo siento mucho. Yo no quería que fuera de esta forma, pero necesitaba hablarte. No te preocupes. Mehmet me contó que tienes intenciones de dejarlo. ¿Cómo dices? ¿Te lo contó inmediatamente? Sí, me lo contó. Porque quiere que lo ayude a convencerte de que no te vayas. Cuando regresé a esta ciudad, me di cuenta de que todo había cambiado. Si me hubieran dicho que tendría esta conversación, no lo hubiera creído en absoluto. Pero el tiempo hace que todo cambie. Mehmet me dijo que yo soy su pasado. Y es verdad. Fue muy lindo. Fue especial. Pero solo es un recuerdo. eso es lo único que tenemos. Ahora estás tú. Eres su presente. Eres su futuro. Te ama demasiado. Se aferró a la vida gracias a ti. Y lo entendí cuando llegó a pedirme ayuda esta noche. De hecho, no es difícil ver su amor por ti en sus ojos. Sus ojos no son capaces de ocultar su amor. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!